Seiya, Shiryu y Shon Llegaron al sexto templo Protegido por el caballero de oro Shaka de Virgo Cruza esta línea y morirás Ahora ve al otro mundo ¡A luchar! Cometes un grave Deberías arrodillarte y suplicar Clemencias y valoras tu vida Shaka, lamento decirte que no creo en los dioses Lo sabías muy bien Que mi cosmos no está moviendo No quieras ser un arte Soy como un conejo atrapado por la mirada de un águila Traidores así No merecen armadura Te reduciré a cenizas Hagas lo que ahora más Volveré Al final Mi llama te abrazará ¿No te lo dije? Estoy listo para morir cuando sea A lo mejor me da su bestima ¿Qué? Siente el batir de las alas de fe ¡Arde por siempre! ¡A las lloriantes del Fénix! ¡Megosmos! ¡Arde más que nunca! ¡Ganador! Donde yo vaya es asunto mío ¡El poder del Fénix es glorioso! ¡Shaka! Vencerme a mí ¿Qué he visto el infierno con mis propios ojos? Ahora ve al otro mundo ¡A luchar! ¡Anillo de alzor! Se quedó sin sus seis sentidos cuando comenzó a despertar el séptimo ¿El sentido que solo tienen los caballeros? ¡Shaka! ¡A la danzante del fantasma del Fénix! Ahora comprenderás que por mucho que te resistas, lo único que te espera es el abismo eterno Que seas divino como dicen ¡A mí me da igual! ¡Yo solo confío en mis propios poderes! ¡Balas del Fénix! ¡Este es el que deseo no haber nacido! ¡Fénix! ¡Ilusión llevó a la danza! ¡Manténilo! ¡Mi puño te destrozará la mente y el cuerpo! ¡No soy de los que creen en dioses! ¡El poder del Fénix es glorioso!